La lucha. No, yo estoy muy feliz aquí. Bueno, hoy día vamos a preparar un extra de papaya naranja plátano, que cae muy bien con la lucha que te preparó Diana. Mi favorito, yo siempre, cada vez que vengo, extra de papaya naranja plátano, por favor. Bueno, para el extra de papaya naranja plátano vamos a necesitar 200 gramos de papaya. Ya. Una mitad de plátano. Ah, con tijera, Dios mío. Y 200 gramos de jugo de naranja. Uy, qué rico, ok. No se diga más, a preparar. Ya está el juguito. No saben lo rico que es este jugo, de verdad. Si nunca han venido a la lucha, no saben lo que se pierde. Riquísimas, ok. Muchísimas gracias, Heidi. Y ya, voy a hacer, voy a, yo ya no puedo esperar más. ¿Podemos ir a la mesa, por favor? De una vez, ya, vamos. Y ya, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Chardon, siempre acompañado con su salsa criolla, que viene en cebolla. Exacto, con su rocotito, su hierbabuena. Papas. Enormes. Para compartir, en este caso creo que con tres papas te vas a llenar. Y las cremas, que no pueden faltar. Las cremas son lo que le da el toque, ¿no? Exacto, y más preparado por cocineros que son peruanos, ¿no? Y como le digo, 100% peruanos. Les recomiendo que venga a Plaza Norte, van a ir, bueno, siempre pensaron en los clientes para que siempre se vayan muy contentos, muy felices, ¿no? Entonces invita a la gente a que venga aquí a la lucha de Plaza Norte. Exacto, a toda la gente peruana que vean a la lucha de Plaza Norte. 100% peruano el chicharrón, tenemos la lucha que es muy conocida acá. Nuestra chicha, que es 100% de marín. Las papitas de todo. Papas, guairos, crocantes, buenazas, así que bienvenida a usted, ¿no? Perfecto, ok, yo no puedo más, no puedo mirarla aquí en la mesa y no probar, así que voy a probar de una vez. Barrio que será bendito, barrio que no es tanto vivo, barrio que será bendito, barrio que no es tanto vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!